Es común que entre los pacientes que llegan al sistema hospitalario que administra la Caja Cosarricense del Seguro Social, afloren las quejas por los largos plazos que deben esperar para tratar su enfermedad. De hecho, son 652 mil personas, el 14% de la población total de Costa Rica, las que aguardan una cita, una operación o un procedimiento menor. Yo vine con mi esposa porque desde junio del año pasado nos dieron la cita, hasta hoy se pudo ver a la doctora, nos atendió demasiado mal, ella, la doctora en Neurocirugía, y de ahí pasamos a Rayos X, igual lo mismo, mal atendido, y esperando una hoja en el archivo clínico, duramos casi tres horas allá ahora. La situación económica de la Caja Cosarricense del Seguro Social está en crisis, aunque su gerente médica, María Eugenia Villalta, aseguró que la institución podrá reducir pronto el alto número de personas que esperan ser atendidas. Sin embargo, las autoridades de la institución han estado preocupadas por la lista de espera, hemos estado trabajando en el mes de marzo un acuerdo de junta directiva donde se analizó el asunto de la lista de espera, hay varias estrategias ya en ejecución y hemos analizado las listas de espera, las estamos priorizando y tenemos varias etapas para analizarlas por especialidades. El martes de la próxima semana, las autoridades de la Caja brindarán detalles sobre una nueva estrategia para reducir las largas filas de espera. Desde San José, Costa Rica, Pablo Mora.